La respuesta, el trabajo, de la manera que lo están haciendo, la verdad que muy contento y bueno, esperemos poder seguir en esta línea. Con respecto a los jugadores, sí, van llegando, van llegando en diferentes días, en el caso de Robert Herrera, Juan Acosta llegó enseguida, Robert creo que llegó al segundo día, y bueno, ahora llegó Reta, Matías también, así que bueno, poco a poco se van sumando, Chisco llegó ahí también de viaje, así que nada, a medida que van pasando los días, por suerte, tenemos tiempo para trabajar, así que no es que estamos apurados para que estén lo antes posible, sino que bueno, cuando se vayan dando las cosas, se vayan arrimando. Desde afuera había mucha expectativa por verte como entrenador, primer paso, ¿vos también tenías expectativa? Y contame cómo te viste en estos días. Sí, sí, obviamente que también incógnita, ¿no? Incertidumbres, digo, a ver, obviamente que uno cuando toma decisiones en diferentes momentos, etapas, digo, siempre uno se siente preparado, si no, prefiero decir no y no hacer nada, ¿no? Entonces, es importante saber las limitaciones que uno tiene y si estás preparado o no, entonces, en este caso, me siento preparado, sé que es mi primera vez, pero bueno, contento, es un desafío enorme, a mí me mueve mucho el desafío, lo ha sido durante toda mi carrera como jugador y lo es como persona, y hoy en día me toca un desafío enorme como es estar al frente de una institución como Piñarol, dirigiendo unos grupos de jugadores de grandísima calidad, así que bueno, la verdad que muy contento, me mantiene bien, me mantiene activo, tengo un grupo de trabajo, un equipo de trabajo muy bueno, gente del club que también nos está apoyando, hay un cambio importante dentro de la institución, la gente del equipo de trabajo que llegó conmigo, así que la verdad que estoy poco a poco, digo, obviamente te vas soltando día a día, es normal, al principio es la primera vez, y encontrarte del otro lado con los jugadores es algo totalmente nuevo, pero la verdad que muy contento. Diego, en la práctica del martes te vi hasta cómodo, si se quiere, cómo perfilarse a los jugadores, dando indicaciones, la parte ofensiva tuya, Pablo en la parte defensiva, estaba como en tu salsa, no digo que eso sea lo más fácil para vos, pero yo te vi bien, ahora, puede que lo más difícil sea el manejo de grupo, plantarte ante 23, 24 pobres que todo el tiempo están midiendo, a ver qué dice, a ver cómo lo dice, hay que tenerlos contentos a todos, puede que esa sea la parte más difícil, el otro se te vio naturalmente bien. Sí, bueno, yo qué sé, a ver, capaz que al principio cuando tenés el momento de presentación, hablar cosas que no han pasado, es más difícil explicarlo, ¿no? Pero cuando ya empiezas en el día a día, en la actividad, es como que ya es algo a lo que estás acostumbrado, por más que estás acostumbrado, pero es algo que ya viviste, que lo has visto con muchos entrenadores que me han tocado durante la carrera, entonces es como que te vas sintiendo, dentro de una cancha es donde te sentís más cómodo, sin lugar a duda que después vienen partes totalmente nuevas, como decías vos, el grupo, el manejo, pero bueno, he tenido esa experiencia de haber estado más de 21 años jugando al fútbol y he visto muchos entrenadores, algunos buenos, otros que no me sentí tan cómodo, entonces uno trata de tener en cuenta, no olvidarse que uno fue jugador, pero a la vez también sos entrenador, entonces a veces también hay que tomar decisiones que capaz que no son las que los jugadores más les gusten, pero bueno, como yo respeté en su momento las decisiones como jugador, espero que en este caso los jugadores hagan lo mismo conmigo, obviamente que siempre voy a tratar de ser como soy, honesto, hablar, si me equivoco me equivoco y pido perdón, pero bueno, manejarme de ese lado y bueno, tratar de hacerlo mejor por el equipo y tratar de lograr los mejores resultados, de ahí voy a tratar de basarme y tratar de hacer las cosas de la mejor manera y trabajar. Diego, te tocan cosas nuevas, como decías vos recién, pero ¿cómo fue ese primer llamado a algún jugador? Si querés decirle cuál fue o si no, pero ¿cómo fue ese primer llamado a un jugador para decirle que venga, si quería venir a jugar a Peñarol? Porque capaz que en tu carrera te tocó llamar a algún amigo para ver si querías jugar en el club donde vos estabas, pero esto es totalmente diferente, o sea, invitarlo a jugar en Peñarol. Sí, sí, pero bueno, los primeros llamados fueron al Cebolla y al Monta, ¿no? Que son los que tengo contacto, que fui con compañeros muchos años en la selección y tengo una gran amistad con ellos, entonces los primeros fueron más con ellos y ponerme al día y hablar un poco de lo que se venía, ¿no? Y estaban también en el caso de ellos justo puntualmente como estaban físicamente por las lesiones que habían tenido el año pasado, entonces... Después con respecto a jugadores, sí, alguna que yo te llamaba detenido, pero tampoco tanto, pero a ver, hablás el mismo idioma, digo, no hay mucho misterio y en eso la verdad que los jugadores son muy respetuosos, algunos están bien con ellos y bueno, es tratar de manifestar lo que querés, que obviamente que es un jugador que sea la persona que me toque hablar, es un jugador que obviamente uno está interesado en el que pueda formar parte del grupo, del equipo, de la institución y uno hablarle de lo que uno quiere, es simple. Diego, buenos días. Los jugadores generalmente, los que han venido a Uruguay, los conocemos prácticamente todos, en algún momento los vimos o jugaron aquí en Uruguay, si nos podés hablar un poquito de un galo ocupado. Cristian, sí, bueno, con Cristian jugamos en Mumbai y después nuestro postal en Hong Kong, así que nada, la verdad que fue un jugador muy importante de los dos equipos que todo está. Hicimos un muy buen equipo nosotros ahí en Mumbai, que estuvimos a punto de jugar la final, no se dio y él era un jugador importantísimo que no faltó ningún partido y estando ahí en el medio del campo, no solo lo que es defensivamente, sino lo que es a la hora de recuperar y la posesión de pelota técnicamente y obviamente que nos da también goles, porque ese es un gol, por más que sea defensivo, igual tiene llegada en las pelotas quietas, así que... después en Hong Kong un himmo, lo mismo que vi en Mumbai estando en India, fue lo mismo en Hong Kong, un jugador que era importante y capaz, no era el capitán en ese momento, pero lo podría haber sido, sin lugar a dudas, por lo que representa, por lo que es, es un tipo profesional, trabaja muy bien, buena gente y un buen jugador. Diego, en cuanto a incorporaciones, ¿qué le falta más a este plantel? ¿Zagueros? ¿En ataque? No, yo prefiero manejarlo privado, la verdad que no me gusta hablar así en público, obviamente que esperemos que pueda llegar algún jugador, hay que ver, hay jugadores que tengan posibilidad de salir también, que bueno, uno tiene que ponerse en el lugar de ellos también, a pesar de que no te guste que se te vayan los jugadores, hay que entender, yo he estado en ese lugar, y sí, si te digo, quiero que se queden todos, pero también entiendo que es por su bien, son profesionales, quieren mucho al club, pero también hay que entender que, bueno, a veces hay fuertes que son difíciles de rechazar, y es por el bien de ellos, así que bueno, en ese momento, en esa situación, si se llega a dar, uno no puede, tiene que ser honesto con el jugador, y realmente decir, mirá, me encantaría que te quede, que no entiendo tu situación, porque yo he estado en ese lado, y si te tenés que ir, sea quien sea, va a tener las puertas abiertas, porque no me parecería justo, cuando del otro lado a mí, si hubiera sido de esa manera, no me hubiera sentido bien también. En los últimos, en los primeros días, se te vio trabajar a vos y a todo el cuerpo técnico, con mucha intensidad en lo físico, obviamente porque recién empezaron la temporada, pero desde lo técnico y lo táctico, ¿podés adelantar algo de lo que se va a dar de Peñarola, algún sistema que te guste más a vos, o eso queda en reserva todavía? No, no es que en reserva, no, no, a ver, en el fondo es tanto inventado, no hay ningún misterio, a ver, es, nosotros intentaremos ver, hoy en día, a ver, uno va diagramando los ejercicios, los trabajos de acuerdo a los pobres que tenés, ahora van llegando más, entonces dependiendo de eso, va viendo qué estilo y qué sistema podés utilizar y qué le beneficia o no al equipo en ese momento, entonces digo, los entrenamientos han basado en lo que tenía en ese momento y capaz que a veces podría haber jugado de una manera, pero en realidad lo hice de otra porque no tenía los jugadores para poder hacerlo de esa manera, por eso mismo es difícil decirte, quiero jugar de esta manera, no es que tenga un sistema y quiero jugar de esa manera, sino dependerá mucho del tipo de jugador, en los momentos, qué jugador está disponible y en condiciones para poder hacerlo. Diego, algo que han hecho hincapié también, tu cuerpo técnico todo es en la técnica individual, en el tema de la resolución, lo vimos, control y pase rápido, te gusta eso también, has jugado en tu vida en buenas canchas, equipos que juegan rápido y bueno, desde la técnica todo se hace más rápido también, sabiendo que acá no hay tan buenas canchas, más allá de que han mejorado, pero para hacer un fútbol rápido y ágil, buena toma de decisiones, buena técnica primero, más allá de que a veces las canchas no ayuden, insistís en eso. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que es lo fundamental, es la herramienta que todo jugador de fútbol, se tendría que llevar la pelota a dormir con ella, es lo que se hace en general, y la técnica es importante, esto es como, a ver, para que se haga correr, te hay que saber caminar, esto es lo mismo, querés jugar al fútbol, tenés que tener buena técnica, sino cualquiera que estuviera en la calle podría jugar al fútbol, juegan, no digo que no, ahora que lo hagan bien o no, es otra cosa, entonces, todos pueden aprenderlo, no digo que estamos más grande, siempre hay una mejor, a ver, a mí me ha tocado como jugador durante los 21 años, hasta el último día que jugué, y hoy en día, cuando estoy en casa y de treno, y me gusta hacerlo, porque es mi pasión, sigo agarrando una pelota de fútbol, lo hago porque me gusta, pero lo estuve haciendo hasta el último día, de que fui profesional, porque uno aprende, yo creo que en la vida, todos, en cualquier ámbito profesional, uno tiene que mejorar, tiene que ir mejorando, y las cosas van cambiando, y es importante para uno estar actualizado, entonces, esto no es que el jugador llegue a primera visión, es una visión que uno tiene, capaz que la gente discrepa, pero bueno, es entendible, pero yo creo que un jugador de fútbol, por más que esté en primera visión, sea profesional, puede seguir aprendiendo durante toda su carrera, así que, esa es mi idea, es lo que a mí me gustaría poder, dejar y poder dar, a los jugadores, para que tengan, más herramientas, y sea mucho más fácil, a la hora de, de jugar, en los momentos duros, porque cuando las cosas van bien, más que hablando de los jugadores profesionales, las soluciones están, medio ahí, no tenés que hacer mucho, al revés, tenés que dejar que esa, buena energía fluya, el tema cuando las cosas van mal, entonces ahí es donde tenés que saber, utilizar, y donde sacar, las cosas, para poder, hacer eso, y revertir esa situación negativa, con los jugadores, y con esa capacidad, el otro día, en el entrenamiento, a puertas abiertas, del martes, cuando finalizó, te apartaste, dos, tres minutos, hablar con Facundo Peristri, si, ¿verdad? salieron las fotos, salieron videos, y la gente, la verdad, jugó bastante con eso, diciendo, lo que vos le estabas diciendo, que no se fuera, y un poco yendo también, a este deseo tuyo, que no querés que se vaya, fue una gran figura, el año pasado, teniendo 17 años, ¿qué papel, va a ocupar, dentro de tu equipo? No, es un jugador muy importante, para nosotros, sin cada duda que sí, hoy se corre el rumor, y pues, tenés chance de irse, y bueno, es lo que decía antes, lamentablemente, somos un mercado de exportación, lo tenemos claro, tenemos que saber, en qué situación estamos, esperemos poder tenerlo, mucho tiempo, pero también tenemos que entender, que es difícil, y bueno, hoy hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, eso fue muy importante, para nosotros, es un gigante, joven, que tiene muchas cosas, para aprender, para seguir aprendiendo, así que la verdad, esperamos poder ayudarlo, para que siga creciendo, y bueno, si el día mañana, que se vaya,